Resultados del estudio sobre vacunación en el adulto. La importancia de conocer la percepción de las enfermeras sobre la vacunación en adultos para detectar áreas de mejora y potenciar la cobertura vacunal. En la investigación han participado enfermeras de todos los ámbitos, pero un 44% de ellas pertenece a la atención primaria. La práctica totalidad de las enfermeras se muestra de acuerdo con que las vacunas son tan importantes en la edad adulta como en la infancia. Las enfermeras consideran que son ellas quienes deben recomendar de forma proactiva las vacunas indicadas por las autoridades sanitarias y las sociedades científicas. Solo 7 de cada 10 enfermeras indican que disponen de buenas y ágiles herramientas para registrar vacunas, así como del espacio y todos los materiales para el correcto acto vacunal. La mayoría de las enfermeras reconoce que necesita acceder a una formación más frecuente así como actualizar sus conocimientos en la vacunación de adulto. Se han testado enfermedades como la meningitis, neumonía, tétanos, gripe o herpes zóster y las enfermeras coinciden en la gravedad de las mismas en pacientes no vacunados. Para las enfermeras es totalmente imprescindible priorizar la formación en temas como En definitiva, el estudio puede concluir que las vacunas son tan importantes en la edad adulta como en la infancia. El COVID-19 ha tenido un impacto positivo puntual, pero no ha conseguido mejorar la cobertura vacunal en los adultos. Es necesario mejorar la coordinación entre niveles y un sistema de registro único. Es necesario ofrecer mejores actualizaciones en vacunación y más frecuentes.